llegamos vamos a asegurar come el sol excursión Ah, sol, vitamina D, para que sepan un poco de cultura, miren que maravilloso este lugar Viven que son los cantos de Gómez Pablo Oh, que rico el olor Estamos aquí ya en los laureles de San Pedro Que hermoso el valle, ya hemos dejado todo un camino hacia atrás ¿Por qué Frank? Miren que bello, es que esto está... ¿Qué es Vistillota? San Pedro Hay que disfrutar de lo bello que está en nuestro alrededor También de dar un lugar así, hay que disfrutar Hay que cuidar, exploren, para que se den cuenta de la importancia de Dios, de origen Espero que este video le llegue a muchas personas Tomen conciencia de naturaleza Cuide, no dejes basura, no dejes lata, no profan el lugar por su servicio, etc. Sigamos con la aventura Nos seguimos, la aventura Vámonos Hacemos el pie Oh, que rico el olor Vámonos Aquí hay muchas flores silvestres Mantañándonos Vamos a ver esta vida Hacemos esta aventura Recuerda de con este dos, si ves acá Me va a salir un poco de la que vean aquí, de las panadas de la abeja Y aquí en las cercanías, de los ricos me quitan Todo lo mismo, aquí está Don Alejandro El guía Jeje Hola 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 Dem featured Bye Un mensaje para Toctel Más que nada, es también para tomar conciencia Los que hacen ecoturismo son personas súper especiales y por eso hay que cuidarlos para las futuras generaciones que nosotros somos tan egoístas que es pasarlo bien ahora nomás y no importa lo que venga que tenemos nuestros hijos, los nietos Estuvimos aprendiendo entre todos Te voy a sacar un mapa y ahí vamos a enterarte de algunas cosas Ya vamos Oh, está genial allá En el que increíble esta majestad de verde, de contraste, de que se trata la vida, de aquí en medio de lo que es natural de la vida y esa vida es rondoso Miren el cohete Hay varios bichitos más que en noche Pero aquí es un napulo La punta de Darwin es conocida y llega al cerro La Campana donde hay una placa hoy en día que está casi al llegar a la cima y bueno Estamos animales exóticos como pueden ver unos zorros extraños parecidos a perros excursionando este magnífico lugar nos pagamos con historias con anécdotransformación Hay una mariposa bonita nos costaba todo dar investigando, haciendo expediciones viendo animales, revolución un lugar turístico ah ya miren que increíble Spiderman algo había con el litro en posición norte solana y humbria donde hay más humedad el norte está silla por la inclinación también podría salir hay unas técnicas que hablan de que cada dedo en 15 minutos tomando referencia y tomando referencia unas cuantas horas de suerte quedan para poder seguir una caminata y como aquí la expedición mira SPIRIT hola saluda a la cámara mira es valiente la explorarás con nosotros esta siguiendo al oliver mira la sigue al oliver ahora la sigue ahí que sepa el mundo que en marcha estoy con mucho que ver no vivir ay me creo que hace el trato cabello me está siguiendo así que le gustó Miquel está siguiendo a un lugar así soñaba con ir que sepa el mundo hay más ya estoy que me gusta cada instante flor dice la leyenda que los pañoles le preparan a César le dan cervas a las grasas lo hacían con los troncos de la madre los compadres se jodían pero tengo tal vez de dar idea a mi me gustaría decir un mensaje saben que es para la abeja la abeja tiene un problema circuló la información de que tenemos agua dulce si todos ponemos de nuestra parte y ponemos estos recipientes con agua dulce podemos salvarla y también salvar a todos también por amor a ellas mismas a veces no la han tomado muy en cuenta por lo tanto lo que tenemos esos seres vivos están igual que nosotros así que le doy ese mensaje a quien se encuentre está muy escasa la abeja ahora así que tenemos que hablar ahí tenemos problemas de los monocultivos los monocultivos tienen que ser, digamos, fumigados y esas van a la vez también las torres de alta creación se pierden y desconectar el solar de vez en cuando en la noche está el modo avión porque afecta los sueños hay que calcular al lado llega un montón de información esa información llega al cerebro el sueño es importante es importante no comentar los problemas que tenemos en la mente dejarlos afuera de la información de los gente que está usando pastillas digamos que sea educativo en el mundo son las grandes empresas no empresarios entonces a veces con el documental de ganar y ubicarles dejó más que nada ese mensaje los grandes empresarios son los que se contaminan los calentamientos que van a existir a veces uno cultiva uno ayuda uno lo hace son los grandes empresarios los que tienen todo esto y nosotros como sí somos uno el simple voto entonces si juntarán todo a eso estamos creando conciencia ustedes pueden transmitir todo el resto de la gente que tenga la salud de boca no tenemos dinero pero podemos transmitir esto gracias a los que ya están ayudando un poquito más de aquí por tanto invierte en ti de la respiración podemos aprender la respiración técnica de la respiración para que no sirve la respiración de hecho por ejemplo en este momento vamos a hacer un río vamos a hacer un río por el lado vamos a hacer la respiración a medio ambiente como vemos que está pozo lleno vamos a tirarse un chapuzón que bonito estar aquí medio de flor de flor ¡Veo! 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 ¡Veo!